La Comisión de Derechos Humanos de Michoacán incrementará su presencia en Tierra Caliente para brindar tratamiento psicológico a los habitantes de la región afectados por hechos delictivos. En lo que va del año, el éxodo de habitantes de la Tierra Caliente hacia otros puntos de país o los Estados Unidos se ha disparado en poco menos de un mes. Hasta el momento tenemos un registro ya aproximadamente cercano a los 300. ¿Principalmente en qué municipios? Principalmente en Apatzingán, en Nueva Italia, Cuatro Caminos, toda esta zona de Tepalcatepec, de Tierra Caliente. Íbamos en 100, 180, pero sí han aumentado paulatinamente, han ido desplazándose, afortunadamente cada vez menos. El ombudsman afirmó que hasta el momento no se han emitido medidas cautelares, pero sí se ha reunido con el Procurador de Justicia para pedirle se conserve el Estado de Derecho. Señaló, en los próximos días se reunirá con el comisionado Castillo o alguno de sus representantes para tratar el tema de las 22 quejas de habitantes de la Tierra Caliente que tienen en lo que va del año en contra de las fuerzas federales. 20 en contra de la Policía Federal y 2 en contra del Ejército Mexicano. Seguramente con el comisionado estaremos en próximos días o con algún representante de él para hacer que estas quejas no pasen más allá del organismo estatal. Señaló que se aumentará el número de personal de la Comisión de Derechos Humanos que se encuentran en municipios terracalenteños para brindar tratamiento psicológico a los habitantes de la región afectados por hechos delictivos. Por otra parte, en el caso de la menor de 7 años que el pasado 4 de febrero sufrió una agresión por parte de tres de sus compañeros de clase, Casa de Solorzano, dijo la directora y la profesora quienes fueron acusadas por el padre de la niña de minimizar el caso, serán separadas de su cargo mientras se deslindan responsabilidades. Informó Celeste Vega Mendoza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.